Ese es el informe sobre la Yuri y el Polito. Había cuatro personas la noche en que el agente de la DEA Ricky Sandoval fue asesinado. El Sueño, líder del cártel de Santa Blanca, Ricky, y los otros dos eran la Yuri y el Polito. Yuri y Polito se conocieron en un precario hospital de Chiapas. El Polito hacía su residencia. La Yuri trabajaba de enfermera. Fue amor a primera vista. Desde el primer instante se hicieron inseparables. Un amor como ningún otro. Un día un narco llamado La Plaga entró en urgencias. Balaseado. Su situación era delicada, pero Yuri y el Polito pudieron salvarlo. La Plaga se lo agradeció con regalos, invitaciones a fiestas exclusivas y hasta con un auto nuevo. Con el tiempo, la Plaga puso a Yuri y Polito en un equipo médico personal de Santa Blanca. Pero ese no era su trabajo principal. Yuri y Polito son expertos en anatomía. Conocen cuánto dolor puede soportar una persona antes de morir. Saben cómo mantener a una persona viva y despierta para que pueda sentir el dolor. Y sobre todo, saben perfectamente cómo causarlo. A eso se dedican en la provincia de Itagua. Cuando Santa Blanca captura a alguien que se niega a hablar, la Yuri y el Polito lo hacen cantar. Torturan gente. Como dije, había cuatro personas en la habitación la noche que Ricky Sandoval fue asesinado. El sueño, Ricky, Yuri y Polito. Dejaron a Ricky con vida mientras sueño lo torturaba. Sin parar. Durante 47 horas. Al final, Ricky Sandoval cedió. Y el sueño lo ejecutó. Una pieza fundamental en la seguridad de Santa Blanca. Una pieza fundamental en la seguridad de Santa Blanca. Que no se les olvide echar un vistazo al informe sobre su cadena de mando. Al mando de la seguridad está el muro. El guardaespaldas personal del sueño y su amigo de la infancia. La plaga es el hermano menor del muro. Un hijo de la gran puta, enganchado a las redes sociales y principal sicario del cártel. Empieza la cacería. Si queremos al sueño, debemos abrirnos paso por su organización. Los primeros objetivos son Yuri y el Polito. Buscamos información, los encontramos y eliminamos. ¡Listo! 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 Más información www.albertosan.com Seguro que encontramos algo de información por aquí. Hola, amigo. ¿Has oído algún chisme sobre el cártel? Gracias. Suerte. Nomad, tengo el teléfono a Pacatari. Parece que necesita ayuda. Pásamelo. Hola, compadre. Tengo un problema en Itacua y Bowman dice que podrías ayudarme. Mi gente necesita ayuda. Hemos perdido a muchos contra el cártel y los horrores perpetrados por Yuri y Polito han minado su moral. El fuego de la revolución casi se apagó. Déjate de retórica, Catari. Dime qué necesitas. Un convoy de suministros del cártel pasará pronto por la zona. Si lo capturamos, obtendremos los recursos que tanto necesita mi gente y le subiremos la moral. ¿Qué les parece? Danlo por hecho. Cuidado con esos niños. Que no se vayan a entrometer. ¿Ahora cumplimos órdenes de Pacatari? Pacatari necesita el convoy. El movimiento rebelde de Pacatari está a punto de... Y nosotros se lo vamos a dar. Mientras más dependa de nuestra ayuda, más favores podremos pedirle. ¡Gracias! 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 Atentos. Hay vehículos de la unidad en la carretera. Parece una patrulla con unidad móvil. A los de Pacatari les gustaría tener esas radios. ¿Qué te parece, jefe? ¡Cuidado! Necesitamos lo que lleva el camión. ¡Disparando! Deberías dejarme conducir Se ven un poco molestos No destrocen el camión, necesitamos su carga ¡Mierda, el ataque! ¡Ey! ¡Hay unos 50 jugados de aquí, Merito! ¡Quierran a todos esos putos! Allá vamos, nos encontraron Parece que quieren pelear Fuego a discrecio, ¡vamos! Todo despejado, saquemos el camión Necesitamos el cargamento, no vueles el camión Necesitamos el cargamento del camión, que no explote Aquí llegan más enemigos No, a cubierto Gracias, amigo Mi gente les dará un buen uso a esos suministros Mi gente está buscando a la Yuri y a Polito Pero mientras tanto, hay algo que podrían hacer por nosotros Preparé un discurso para los bolivianos Es una llamada a las armas que emitiremos desde Itacua Santa Blanca enviará tropas para acabar con esto en cuanto oigan la transmisión Exactamente Necesito que alguien de confianza encuentre un transmisor de radio y lo proteja mientras se realiza la emisión Ok, Katari, nos ocuparemos Puedo ver a otro objeto Voy a ponerme en posición Estoy listo Voy a abrir fuego Oye, allá hay un narco Ahí, por las ruinas Enemigo avistado Enemigo avistado Por aquí veo a un capitán Despejado Despejado Enemigo avistado Yo estoy listo Cuando yo voy ojube Puedo ver Puedo ver Espejado Se es un gracias No Me ¡Suscríbete!